Visitamos el establecimiento Las Chilcas, poseen un feedlot que engorda más de 30.000 animales al año. Bueno, nosotros en la unidad del feedlot, el proceso que hacemos es, desde que recibimos la invernada, una vez que se recibe, se espera 24, 48 horas, se hace un plan sanitario y ya después se destina a corral. Donde empieza el periodo de alimentación, que dura alrededor de 120 a 180 días, dependiendo de las categorías. Nosotros tenemos animales que es para consumo interno y para exportación. Básicamente las raciones son a base de maíz, maíz grano, silo de maíz picado, burlanda de maíz que proviene de la mini destilería, heno de alfalfa o de moho, dependiendo de la época del año, una premezcla vitamínica-mineral y en algunos momentos podemos alternar con cáscara de maní o poroto de soja. Nosotros, como te decía recién, tenemos animales de exportación que están entrando alrededor de entre 280 a 320 kilos, están saliendo gordos alrededor de 500 kilos. Esos animales actualmente están con una eficiencia de conversión de entre 8 y 8 kilos y medio en base seca. Y lo que es consumo interno, tenemos un peso de ingreso aproximadamente de 170 a 180 kilos y saliendo de 350 a 370. Y esos están teniendo un índice de conversión de 6 y medio, 6 kilos de materia seca para hacer un kilo de carne. Bueno, en cuanto a la preparación de las raciones, de las cuatro raciones que nosotros tenemos, el sistema de patio de comida está diseñado para que la pala trabaje siempre en L, para ahorrar tiempo y hacer más eficiente ese proceso. La ubicación del campo tiene una cuestión climática favorable para la producción de carne, ya que tiene una amplitud térmica muy grande, o sea, muy fresca durante la noche y temperatura alta durante el día y baja humedad relativa, lo que lo hace beneficioso para la producción de carne. Gracias. 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 Gracias.